Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo el capítulo 35, ¿puede ser? Sí, diría que sí. Capítulo 35 de Pokémon Rojo Fútbol Random Lock Y nos quedamos aquí, delante de esta chica que tenía... No me acuerdo qué Pokémon tenía, me da igual, no me acuerdo Vamos allá con... No, la morsa acaba de subir de nivel, así que vamos a cambiarlo por God Uy, lo siento, me han traído un ataque de tos, madre mía, vamos allá Venga, sigamos por el camino en busca de Pedrita, vamos a luchar contra esta Pokémon, Pokémon, a mí me gusta los Pokémon Y a mí también, y a mí también, mira tú A ver, niña flotador, playera, Alexa, tiene un Stardew, vale, tiene cuatro Pokémon, bueno Bueno, es que está muy débil, es que lo vuelvo a repetir, lo diré mil veces, está muy débil Es que no voy a subir nada, nada, y contra Giovanni es que me va a dar una tunda que no veas Es que madre mía Es que ya veréis, ya veréis, porque me... No voy a pasar de Giovanni, ya veréis, ya Ya os digo que cuando llegue, si paso de Giovanni, y ojo que luego viene el rival, eso no me acordaba Ahí luego viene el rival Eh, si paso de Giovanni y del rival, después tendré que subir de nivel, eh Para la liga, porque estaré al límite del peor Pokémon de la liga Seguro, eh, y solo con un Pokémon, no con los seis, con uno Seguro Dudo que llegue con todos al cincuenta a la liga Si no entreno Así que debería entrenar, yo creo, yo creo que al cincuenta y... Cincuenta y seis Cincuenta y cinco, más o menos Es que si no me va a dar una tunda Pero brutal, o sea Pero brutal, la verdad, brutal O equilibrarlos todos, yo que sé Es que un nivel mínimo Es que el cincuenta y cinco lo veo bien, porque... Porque Gary estará muy fuerte, eh Pero muy fuerte Superando los sesenta O sea, para pasarme a la liga yo creo que tendré que tener al cincuenta y cinco Es lo que hay, o sea, básicamente Es eso o perder la liga Y yo no voy a perder la liga Y tampoco lo subiré hasta el sesenta, obviamente No... Y en la liga Pokémon no me va a subir al sesenta ni de coña Así que... Lo subiré al cincuenta y cinco Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Lo veis bien o qué? Decidme en los comentarios Decidme... Si veis bien que lo suba al cincuenta y cinco Después de Gary, ojo, si llego Si llego, después de Giovanni y Gary Eh... O después de pasarme la... La... ¿Cómo se llama? La Calle Victoria Sí, mejor Mejor después de pasarme la Calle Victoria Dejadme en los comentarios Si... Si veis bien que suba hasta el cincuenta y cinco En la liga... Antes de la liga Pokémon Pues es que si no me va... Es que ya os digo yo Que me va a dar telas por detrás Y por todos lados me va a dar Madre mía Es que ya veis que aquí Con esto no subo nada Es que no subo nada Vale, que tengo dos repartidas experiencias puestos Pero... Pero es que ni aún así O sea... Ni aunque no los tuviera puestos Me daría... Mucha experiencia No sé A lo mejor los quito Los repartidas experiencias Pero... Es que no sé No sé si es renta Quitarlos No lo sé No sé Es que no sé nada No sé nada ahora mismo Es que estoy temiendo lo peor Estoy temiendo lo peor Y... Bah, es igual Me voy a centrar ahora en lo que toca Quiero buscar a Pedrita Y ya... Ya tocará arrepentirse en los gimnasios Ya tocará Pero de momento vamos a disfrutar Este alegre caminito Hacia el bosque vaya O estos combates Contra estos... Pringados Vale, porque... Otra cosa no tienen Pero es que... Nivel... Madre mía Madre mía Ves... Podría ser un build triple Podría ser un build triple Y que al menos el build triple Me daba más experiencia Tío Es que madre mía Qué gente Muy bien Yo creo que... Decían Los juegos antiguos Son más... Más difíciles Mentira Mentira Pues sí, no Bueno, la liga tal vez La liga tal vez Porque... Porque claro Si te ponen Pokémon de estos A entrenar Pues no sé Como no los subas Con cámara rápida Y... Y chetados a caramelos Pues... No sé cómo se ha llegado La liga Pero... Yo he ido A paso normal Y no los tengo ni al 50 Que ya los tendría que tener al 50 mínimo Al menos un Pokémon al 50 Pero no Pero no Y sí, es más difícil Obviamente Es más difícil que el XI Es más difícil que el Zafiro Alpha Y que el Rubio Omega Pero mucho más difícil Obviamente Vamos a ver Pues que vaya Aquí vamos a capturar Pokémon, ¿no? Venga Vamos a ver que nos sale Por favor Que no me salga una chusta, ¿vale? Por favor Que me salga un Pokémon digno Como... Como Monkey Como Monkey, por favor Un Yama Un Yama Estoy de los bichos Hasta los huevos Hasta los mismísimos huevos Entre Lediva Linkada Y Yama Mira, tío Es que no puedo Es que no puedo Es que me da igual Si evolucionara Yanmega aún Sería útil Pero... Es que no evoluciona Yanmega Es que no lo hace Y ahora a quien pongo Para... A Manuel ¿Tiene aire afilado? ¿Tendrá algo de eso Para reventarme? Vale, está paralizado Perfecto Es que Yanma no vale la pena Voy a gastar Pokémon Por gastar Corte Y tiempo También tiempo Voy a gastar en Yanma Venga, por favor Para ya hacer Bobadas Bomba Sónica Es que eso tiene Bomba Sónica Y detección Es que ya veis Ya veis lo que me sale Ya veis Es que... ¿Os creéis que con esos reservas Puedo ir a la liga? Que si me ha dado un Pokémon Antes de la liga Que tengo un Mankey Ya está Ya está Ya está Porque lo demás Es basura Es basura Pero basura, eh El Lediva Porque lo dejé escapar Bueno, porque me lo caigo De un golpe, básicamente Pero... Ni en cada, tío Ni en cada Yama Joder Es que podría haber salido Mejores Pokémon, eh Es que como salga ahora Vamos a ver Un Lediva Y dale con los bichos, eh Tienen ganas de bichos Bueno, mira Al menos No puedo huir Que no puedo huir Que me estás comentando Que no puedo huir Contra un Lediva el 34 Vale que eres lento, tío Pero joder Que es un Lediva el 34 A ver, huyes Vale, gracias Gracias Madre mía Pero qué gente O sea Pero qué está pasando, tío Qué está pasando Yo no lo entiendo, eh Este juego La tiene tomada conmigo, eh La tiene tomada conmigo O sea No lo entiendo No lo entiendo ¿No lo entendéis vosotros? Que me salga esos Pokémon de mierda Eso es ridículo Es verdad Este a mí lo atrapé, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso saben bichos En este En este Maldito bosque? Encima no puedo huir Encima no puedo huir Otra vez Mira, ya me estás cansando Es que ya me estás cansando, tío Madre mía O sea Es que me tocan los huevos Me voy a poner un rebelente ya, eh Me voy a poner un rebelente Porque paso De no poder huir Contra Pokémon salvajes Contra Pokémon salvajes O sea Yo no entiendo Repelente, mía Y que le surzan a todos Vale, aquí hay un objeto Se ve ahí Eh Eh Eso es un objeto, eh Eh ¿Pero qué pasa en este bosque? Mira, eso es un objeto ¿Ves? ¿Ves? Es un objeto Esa sombra es un objeto Una Super Bowl, por cierto Pero en otro lado No hay No hay nada ¿Cómo que no hay nada? Y aquí también Tiene ¿Cómo que aquí tampoco? No entiendo Yo no entiendo Pero ¿Qué está pasando aquí? O sea ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Buah Me está poniendo de los nervios Este bosque En serio Me está poniendo de los nervios Encima se escuchan llamas Por ahí A ver ¿Qué es esto? No me digas que hemos llegado al final Mira, sí Es Pedrita Buah Buah Vaya que No vuelvo a repetir eso En mi vida Ayúdame Ayúdame Pokémon Horrible Me ha asustado Me ha asustado Ucho Ucho Buah Asustado Pedrita Tengo miedo Quiero ir a casa Está ahí Está ahí Fuera Fuera Tengo miedo Buah Papi Madre mía El himno El himno Madre mía Aquí empezó todo Aquí empezó todo Aquí empieza la leyenda De un Pokémon El cual Se le conoce más como Pedófilo Como Pokémon Este himno Ni lo capturo Obviamente No me interesa para nada Pero sí, sí Aquí empezó Aquí empezó todo A Pokémon malo Hacias Pedrita Que día Vayas Toma Karati Vaya Papaya ¿Quién es de? Pedrita asustada Lleva a casa Con papi A pedrita A casa con papi Con papi Joder Pues tiene que ser pequeña Para hablar así de mal La verdad Ha rescatado Pedrita No sabes como te lo agradezco Pedrita cielo Perdóname Papi no sabía que estuvieras asustada Y no te atrevieras a volver No hace nada papi Yona es amigui Amigui No soy amigo Soy amigui ¿Cómo? ¿Que es para mí? ¿Y cómo sabes que me gustan las rocas raras y las gemas? Desde luego ha estado en el clavo Yona le entregó el meteorito Papi de Pedrita A este chaval Había quedárselo Ya me había olvidado del meteorito Me había olvidado del meteorito Ah, que lo envía Bill Dale las gracias de mi parte No tengo palabras para agradecerte Todo lo que has hecho Me gustaría darte esto Lleva toda una piedra lunar Bueno Pues eso A ver Tú me dices Eh, eh Es de guay Tú haces algo guay Ok Paso de ir a De hacer cosas Porque no No sé Tampoco tengo un Pokémon para jugar Así que Así que nada Voy a curar Y nos volvemos para ir a la prima No capturaremos a la Moltres Porque Porque realmente no Es que No sé No le veo el que ahora atrapar a Moltres Puede ser que cuando acabe el random block Sí que me vaya a atrapar a los Pokémon legendarios Pero por el momento No creo que valga la pena Atrapar Gazar Super Bowls Que es lo que tengo En Moltres Encima tengo muy pocas Así que De momento No voy a atrapar a ningún pájaro legendario Ya llegará el momento Eh, bueno Eso también dije un poco con Perla Y no lo hice Que me gustaría Me gustaría retomarlo Me gustaría retomarlo Pero de momento Vamos a acabar esta guía Vamos a acabarla Y Y luego ya hablamos Anda Jona ¿Qué tal? ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo? Pues Mira Te cuento A ver Fui a Isla Va, es igual ya lo sabéis Ostras ¿Qué tal? ¿Bien? Nosotros ya lo tenemos Los peces están a punto Y ahí van de maravilla La verdad es que ha sido más rápido De lo que pensaba Pues 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 No sé Podría haber tratado un poco menos Pero bueno Bill es un ¿Sabéis lo que pensaba que ponía? Pensaba que ponía Bill es un cerdito Se me va la flapa Se me va Vienes un cerebrito ¿Qué va, hombre? Si todo estaba prácticamente hecho Celio, el mérito es tuyo Sabes un montón ¿Tú crees? Bueno, pues vale Gracias Bueno, pues ya está Por mi parte yo he acabado Vámonos ya de vuelta a canto Celio, nos vemos Claro Tú te vas Y ya está Y como te vas tú Me tengo que ir yo Bueno, en verdad Tampoco hay que hacer nada más Pero bueno Jona, siento mucho Que hayas tenido que marcharte Sin nadie que te acompañara Te prometo que te enseñaré La isla en otra ocasión Ya, igual Ya la isla entera ¿Qué más me da? Vamos a canto Y vamos a Ciudad Verde Eh, menudo viajecito, eh Creo que le has caído genial A mi colega Celio Sí, de lo que hemos hablado, eh O sea Madre mía Hemos hablado una barbaridad Seguro que le encantará Que vuelvas a verlo En otra ocasión Si tienes un Tiriticket Puedes ir siempre en ferry Desde el puerto de Carmín Bueno, gracias por la compañía De nada ¿Dónde te vas tú? Eh Y se fue volando, ¿no? Porque por otro sitio Por mal Creo que no entramos Aquí al laboratorio este Así que vamos a entrar Aquí estuvimos a los Pokémon La gente suele traernos Pokémon raros Para analizarlos Sí, fósiles Pero yo no tengo ninguno, ¿verdad? O sí, tengo un fusil Domo Es cierto Que lo pillé en el Montemun Va, pero es igual No vale la pena Aunque aquí me enseñaban un ataque Así que vamos a ver Qué ataque es Creo que a Metronomo Pero aquí han cambiado Hola ¿Quieres cambiar tu Rachu por Electro? No vale la pena No vale la pena Encontré este fósil tan raro En el Montemun Creo que es un Pokémon prehistórico Y raro Hombre, a ver Si es un fósil Es un fósil Raramente no va a ser un Pokémon En un mundo de Pokémon Obviamente Y raramente no va a ser prehistórico Obviamente O sea No va a ser de ayer El fósil Hola, tienes un Venonat ¿Quieres cambiarlo por Tangela? Este es un buen cambio Pero no tengo Venonat Así que Nos quedamos sin Tangela Aquí cambiaban un Ciel En Pokémon rojo y azul Creo Sí Marinero se llamaba Madre mía Qué recuerdo Marinero Tac, tac, tac Voy a enseñarte un movimiento estupendo No, no es mentira No, voy a enseñarte un Pokémon Verás que guay No, mentira No me digas que no suena bien Sí, en verdad sí Pero Vamos a ver qué Pokémon Pues Solo Manuel Solo Manuel Vamos a ver qué es la que es Truco No No quiero Truco A ver, no va más Truco es una mierda Pero bueno Bueno, Truco El Truco está bien Pero En competitivo Aquí, en game Y puede evolucionar En competirse En tres tipos de Pokémon No No Eso es mentira Eso es mentira Cochina Y un Pokémon rojo fuego Tendrías que saberlo Puede evolucionar Hasta cinco en rojo fuego ¿Vale? Para que lo sepas Pero a día de hoy Ocho son Ocho Así que vas un poco atrasado ¿Vale? Vale Entiendo lo de Glaceon Leafeon Y Silveon Que no lo sepa Pero Pero Espeniumbron Por favor Que ya estamos en tercera generación Por favor Un poco de Por favor ¿Por qué un Ponita? ¿Quieres cambiarlo por Siel? Al revés No No, no tengo Ponita Y tampoco quiero Siel Hola Soy un científico muy importante Mucho Sí, sí Y me dedico a estudiar fósiles de Pokémon raros ¿Tienes algún fósil para mí? Sí Tengo un fósil domo Oh, es un fósil domo Es un fósil de Kabuto Pokémon ya extinto Mi máquina recuperadora hará que este Pokémon reviva Bueno, cállatelo Date prisa y dame eso Tranquilo, eh Tranquilo Tardaré un poco Date un paseo mientras tanto Pues ahí se queda Ahí se queda No me interesa ahora mismo coger a Kabuto Porque tampoco puedo usarlo Así que Ahí se queda Kabuto Ya lo cogemos algún día Así para tenerlo en el PC Y ya está Y ahora pues Volvamos a Ciudad Verde ¿Tengo vuelo? Es que si no tengo vuelo No sé lo que enseñe a nadie Mmm No No hay día de vuelo ¿Alguno de mis Pokémon del PC Podrá aprender vuelo? Si no, mira No, sí Vamos volando, tío Vamos volando Paso de ir surfeando ahora mismo Que es mucho trecho, eh Es mucho trecho Así que bueno Tampoco tanto, pero Pues vamos a ir a Islas Espuma Para entrenar Pero O para capturar un Pokémon Sí, podríamos ir Podríamos ir La verdad es que tengo variedad Eso Eso Ah, ostras Balto Es verdad No me acordaba de Balto Tengo aquí Tengo aquí bastante variedad Mira, aquí tengo el Lapras Que os dije Que lo pillé sin querer Pero Claro Acierta tú ¿Qué Pokémon puede vuelo? Acierta Venga, vamos a ver si el Manco puede vuelo Vamos a secar Bah, yo que sé Ahora mismo Ajargo Es un momento Es un momento solo Es por ver si puede vuelo o no Si puede vuelo o Manco No será tan Será menos Manco Mira Será menos Manco Vamos a ver si puede Y ya está Y ya está Con el Manco Repelente Llegamos en un Pispás Vamos allá Con Camerupto Obviamente Porque Camerupto Aquí Madre mía Surf Vale God primero Sí Perfecto ¿Luchamos contra todos estos? Bueno, luché yo Contra todos estos Mira Contra este no luché Pues mira Eso que me llevo Eso que me llevo Un combatito más Al menos hace un poco más Intertenido El camino hacia Hacia Ciudad Verde Un Starmy Vaya, vaya Pues pasé de este Como Como de la mierda La verdad Pasé tan rápido Que yo creo que Dije Va Pues este fuera Venga, a ver Starmy yo creo que debería Debería Sí, debería caer Ahí está A ver si God sube a 45 pronto Que estaría bastante bien Que subiera pronto a 45 Porque es que Nos va a dar bastante Tras-tras Contra el pescador Yo creo que contra estos pescadores Sí que luché Pero bueno No me acuerdo Y como no me acuerdo Pues Pues pasamos Ahí está Pueblo Paleta Y sigamos para arriba Sigamos para Ciudad Verde Ruta 1 Madre mía Esto me lo pasé hace dos días Bueno Dos, tres días Una cosa así Madre mía Aquí empecé la aventura Y también hace dos Hace Nueve meses o así Que empecé Pokémon Rojo Fuego Random Lock No me acuerdo Vamos a entrar al gimnasio Y vamos a luchar contra Algún que otro súbdito Del líder Hasta el minuto 22 O así Y ya para el siguiente episodio Tocará episodio fuerte Tocará contra Giovanni El líder del gimnasio Así que Eh... Preparaos Preparaos para el siguiente episodio Porque va a venir fuerte Va a ser bastante fuerte Seguramente me reviente alguno Seguramente Ay... Vamos allá Vamos allá A ver God Sí, sí, God Totalmente Así que vamos por aquí abajo No sé Por elegir uno Mira Tú Tú serás el primero Tus Pokémon se arrodillan Ante un solo latigazo Sí Claro Contra vosotros No tengo ni va a empezar Solo Giovanni Me puede Dar un poquito De problema Vamos un poquito A lo mejor me revienta Ojo Ojo que a lo mejor Me revienta mañana O mañana El siguiente episodio Vaya Digo mañana Como si fuera Ya me habéis entendido El siguiente episodio Ha sido Me ha quitado Me ha quitado bastante Y el golpe de cuerpo No lo matará por la intimidación Pero que le ha quitado Bastante vida Eso sí Yo creo que a lo mejor Teniendo pociones Y esto No creo que necesite No creo que necesite Entrenar mucho ¿No? ¿Qué pensáis? Bueno, ya me lo dejáis En los comentarios Si tendría que entrenar O no Antojo ¿En serio? ¿Antojo? ¿Antojo es más fuerte Que golpe de cabeza? No, no, ¿verdad? 40 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Antojo? No ¿Antojo? No vale la pena ¿Antojo robar el objeto? Eso sí Pero La verdad es que no vale Mucho la pena Tauros Metería a Manuel Porque se lo revienta De un De un De un demolición Pero claro Tienes repas de experiencias Es igual Mira, Manuel Te llevarás más experiencia De lo normal Y ya está Mira, si vas a subir El nivel Perfecto Tauros Tiene intimidación Eso sí, es verdad No me acordaba Pero bueno Yo creo que un demolición A lo mejor no lo mata Pero le quitará bastante vida Bastante, bastante Venga, yo creo que sí Venga, vamos Confío en ti Herkros Oh, sí Se lo ha cargado Madre mía Madre mía Ni la intimidación Para este Herkros Ni la intimidación Para este Herkros 1300 de experiencias Es una burrada Inversión Vale, inversión Sí que me puede servir Lo malo es que Es malicioso Malicioso No lo voy a usar nunca Inversión me puede servir Para esos momentos críticos Donde le quedan Nada 3 PS Inversión Boom Y se acabó La verdad es que Con el repartir experiencias Tío, es más experiencia ¿Verdad? Si lo pones primero Voy a cambiar de Pokémon Ahí de Voy a quitar el objeto Y Y no me deja Porque tengo la bolsa llena Pues vamos a darle Un Calcio Sube ataque especial, ¿no? Se lo voy a dar A Rubén 2 Venga Ahí está Perfecto Ah, sí Repartir experiencias Se lo voy a cambiar Se lo voy a poner a A Juan Sí, a Juan Se lo voy a dar Y voy a poner a El Santo no a 45 ya Voy a poner a Rubén 2 Sí Voy a poner a Rubén 2 Que le pondremos La garra rápida Total líder Supongo Porque Bueno Ese golpe de suerte Me puede venir muy bien Y además un Pokémon De tipo tierra El surf Le puede reventar bastante O terremoto Así que Uh, a 43 Esto ya Esto ya es un poco más de nivel La verdad, ¿eh? Vamos con el estallido Ahí estamos Con más rápida Sentir más garra rápida Podría venirme bien Con el estallido Si ataco primero El estallido revienta Mucho Pero mucho Ya lo veis De un solo golpe O sea Cameru Si existiera aquí El pañuelo elegido Se lo pondría Se lo pondría Es fácil, ¿eh? Pero fácil, fácil Así que bueno Yo creo que Vamos a dejarlo por aquí Sí, vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente episodio Lucharemos contra los súbditos Que nos queden Y contra Giovanni Así que bueno Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros para más Seguidme en Facebook Seguidme en Twitter Que los tendréis abajo En la descripción Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!